La maternidad Bueno, esta es la maternidad. Estamos acá en la sala de aparición donde tenemos tres jaulas de aparición y bueno, en una tenemos una de las cerdas que parió ayer en un día estos lechones Como verán, la jaula de aparición tiene dos o tres cosas importantes como por ejemplo esta fuga para que los lechones sean aplastados con la chancha un piso de aislamiento que se separa del hormigón del piso para controlar un poco la temperatura y es tipo rejilla lo que permite que se liberen las heces de la madre La jaula de aparición tiene un comedero en la punta, tiene un chupete para la madre y del otro lado tiene un chupete para los lechones, para tomar agua además de eso tiene estos controladores para permitir que los lechones mamen y puedan escaparse y evitar ser aplastados por la madre cuando se echa en el primer día sobre todo que están muy doloridas después del parque Tiene una plancha térmica para controlar temperatura aproximadamente de 26-27 grados sabiendo que estos lechones los primeros días de vida no pueden regular su temperatura y además tenemos un comedero que a los 10 días aproximadamente le vamos a empezar a darle a los 10 días de vida le vamos a empezar a dar de comer para que se adapten a la comida sólida dejen de ser lactantes y se adapten a la comida sólida es lo que buscamos que coman mucho alimento balanceado para desarrollarse y engordar y llegar al punto de faena en poco tiempo este es el ingreso a la jaula es una puerta que se puede sacar y se regula el ancho según el tamaño de la cerda esta cerda tiene 7 pares de tetas funcionales tuvo 10 crías quedaron 9 uno está dentro de los parámetros de mortandad por nacimiento después del parto con el paso de los días esta cerda va a recuperar su capacidad de alimentación puede llegar a ingerir hasta el 4% de su peso vivo en una cerda que pesa 200 kilos es alrededor de 8 kilos por día la idea es darle un poco de comida húmeda para que sea más digestible y más palatable para que produzca leche temprana en grandes cantidades y la cantidad de comida va a variar según el tamaño de la cerda la cantidad de lechones para lactantes que tenga en el momento y la raza estos lechones como parte del plan sanitario en la primera semana van a recibir una dosis de hierro que se les va a repetir antes del destete que puede ser un destete precoz de 24 días